¿Cómo los conocí? Por Google, buscando Secretario Médico y llegué a la página, me gustó porque era muy completo. Un amigo que está estudiando acá me recomendó. Bueno, ya me cansé, estudié chef, todo, y creo que esto es más lo mío. Y bueno, estoy trabajando en Secretaría de Salud de Administrativa. Maté acá porque siempre escuché cosas muy buenas de los cursos de acá. Y me dedico, soy Secretario y Chafer de Médicos. Ah, mirá. Pedro me mandó a estudiar. ¿Qué? ¿Me mandó a estudiar? Me mandó a estudiar. Pedro, muy bien, muy bien. Ahora sí, vas a estar completo. Excelente. Vos hiciste auxiliar de farmacia, terminaste hace muy poquito. Sí, señor. De hecho, hoy firmé tu certificado de aprobación. Muchas gracias. No, por favor. Un aplauso para el señor. Ahí está, lo hacemos por el colorado. Muy bien. Bueno, los conocí mediante unos amigos que te han recomendado. Está un poco cerca la llamada, ¿no? Sí. Ok, ok. Conocí el curso por Facebook. Conocí la página por una amiga. Que yo hice el curso de... ¿Y auxiliar de farmacia? Sí. ¿Y lo recomendás? Sí. Conocí el grupo por Facebook y mi hermana había iniciado el de auxiliar de farmacia. Y, bueno, vengo por recomendación. Por recomendación. Encontré este que me lo recomendó una amiga. Vi una anuncia en Facebook y, bueno, me anoté, vi un video y me gustó mucho. Estuve buscando cursos y elegí Caladri. Vamos todavía. Ya me gustó. Un aplauso para ella que me interesa la luz. Me interesó, me recomendaron y acá estoy. Busqué el curso en realidad y fue el primero que me apareció y lo leí y me convenció bastante. Bueno. Excelente, muy bien. Muchas gracias.